El principio es el final, hoy es el 44 cumpleaños de Charlene de Monaco pero se ha ido para siempre. El estado de salud de la princesa Charlene de Monaco lleva siendo una incógnita desde hace meses. Aunque no se ha aclarado qué es lo que le ocurre a la princesa, lo que es seguro es que no está viviendo su mejor momento. Hoy, que debería estar celebrando su 44 cumpleaños, vive su momento más delicado. En Cotilleo.este contamos todos los detalles sobre la princesa consorte. Charlene de Monaco sufre un estado de profunda fatiga general. No son buenos tiempos para la princesa Charlene. Desde comienzos del año pasado, la princesa consorte estaba enviando señales de que algo no iba bien. Y es que son muy pero que muy pocas las imágenes y noticias que tuvimos sobre la princesa en el 2021. Hoy, en su 44 cumpleaños, las incógnitas sobre el estado de salud de Charlene de Monaco siguen presentes. Desde el pasado noviembre, la única información que tenemos es que, por voluntad propia, la princesa del principado está ingresada en un centro para recuperarse de su estado de profunda fatiga general. La desaparición de Charlene de la vida pública. El comunicado del principado de Mónaco en noviembre se publicaba tan solo una semana después de la princesa al país. Desde mayo, la única noticia que habíamos tenido de la sudafricana es que se encontraba en su país natal. Y es que contrajo una grave infección otorrinolaringológica que no le permite viajar. Su vuelta a Mónaco seis meses después tras recuperarse y poder viajar de nuevo solo hizo más que saltar las alarmas de nuevo. Y es que desde ese momento, el comunicado confirmaba que la princesa no realizaría ningún acto ni vida pública para recuperar su salud. Pero que le sucede a Charlene para no poder estar junto a su familia. Lo más difícil para la princesa consorte es estar alejada de sus hijos. A la dura situación de salud que está viviendo la princesa, se le suma el estar alejada de sus hijos. Desde que está ingresada en un centro, del cual no se conoce ningún tipo de información, han sido pocas las ocasiones que ha tenido Charlene para ver a sus hijos. En el séptimo cumpleaños de los pequeños, solo pudimos ver una instantánea en Instagram donde felicitaba a sus hijos. Después, hemos sabido que durante su ingreso, sus navidades han sido un poco más felices por la visita de Jaques, Gabriela y el príncipe Alberto en dos ocasiones. Pero aún así, no puede evitar echarte menos a sus pequeños. Las diferentes teorías de la desaparición de Charlene de Mónaco En el día de su 44 cumpleaños, las teorías sobre Charlene de Mónaco siguen siendo muy abundantes. La periodista Pilar Eire relataba que el motivo de su verdadera desaparición era el resultado de su cara desfigurada tras una operación estética. En cambio, mientras que unos aseguran que está gravemente enferma, otros relatan el peor de los presagios. Y es que la princesa Charlene de Mónaco estaría en un hospital suizo especializado en salud mental y adicciones. ¿Cómo se encontrará la princesa consorte en este cumpleaños? El misterioso mensaje de felicitación a Charlene, confiamos en que este video te recuerde cuán amada y querida eres. En este 44 cumpleaños, nadie se ha querido olvidar de Charlene de Mónaco. En estos duros momentos, las felicitaciones y mensajes de apoyo podrían ser algo esencial para la princesa, que necesita más fuerza que nunca. Desde su propio perfil de Instagram, y el de su fundación en Sudáfrica, han querido mandar un mensaje de felicitación a la princesa. A través de un video con muchas fotos de su vida, le han mandado un misterioso mensaje. Y es que este mensaje, parece tener una clara connotación de apoyo para recordar a la princesa lo importante que es para todos. Un mensaje que dice, Feliz cumpleaños, princesa Charlene honramos lo mucho que siempre das de ti misma por cambiar la vida de la gente alrededor del mundo. Tu pasión y dedicación por cambiar la vida de las personas es realmente una inspiración. Confiamos en que este video sobre tu vida te recuerde cuán amada y apreciada eres. Unas palabras que sin duda serán un apoyo esencial para Charlene de Mónaco en este cumpleaños tan diferente, delicado y difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!